El diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, cuestionó al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela, durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública. Los ingresos petroleros cayéndose de manera brutal, una reforma fiscal que por supuesto ha funcionado, pero la gente quiere eficiencia en el gasto, la gente quiere una respuesta oportuna, la gente que nos trajo aquí al Congreso para representarlos de la manera más digna y correcta, más allá de partidos, dijo el diputado Salazar Farías. Asentó que, si bien es cierto que hay que recortar un poco la inversión y el gasto, debe hacerse de manera efectiva para no afectar a la gente que cree en nosotros, en el gobierno, en el poder legislativo, en todos concluyó. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.